La negra y Juan le pegan zarpada delirada a Canosa. Juego de Pedro, ¿no podés aguantar sin tomar mate viejo un ratito? Chupando ahí mate, dicen que chupaba tan fuerte la bombilla que se escuchaba hasta en la casa de gobierno. La verdad, esta vez estoy del lado de Viviana. ¿En qué sentido? Estoy de acuerdo, me parece que está muy bien, es un muy buen consejo. Hay que aprender a chuparla sin que se entere nadie. Sin hacer ruido. Sin hacer ruido. Y que si hace ruido, después la gente se entera. Lo bueno es hacer los sotoboches, que supongan que la chupaste, pero que nadie tenga la certeza. Que no se escuche hasta en la casa de gobierno. Que no se escuche, claro. Que no se escuche. Chupala pero sin que se escuche nada. Y bueno, es la manera, pero es una falta de respeto. Igual. Una falta de respeto total. Todo es una falta de respeto. Hablando. Chupala. 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 Gracias.